La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 109 Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Seale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea éste el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlando se meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que ésta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. San Lucas 21 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba ahí dos blancas, y dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre, echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Entonces añadió, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, Os echarán mano, os perseguirán, Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, Porque yo os daré palabra y sabiduría, La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero seréis entregados aún por vuestros padres, Hermanos, parientes y amigos, Y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, Y los que en medio de ella váyanse, Y los que estén en los campos no entren en ella, Porque estos son días de retribución, Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta, Y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, E ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, En la luna y en las estrellas, Y en la tierra angustia de las gentes, Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor, Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, Que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestra cabeza, Porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, Sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, Cuando veáis que suceden estas cosas, Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, Y de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, Orando en todo tiempo, Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, Y por la noche salía, Y se quedaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana, Para oírle en el templo. Libro de los Jueces Capítulo 5 Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a Jehová. Oíd, reyes, escuchado, príncipes, Yo cantaré a Jehová, Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de Edom, La tierra tembló, y los cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, En los días de Jael, Quedaron abandonados los caminos, Y los que andaban por la senda, Se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, Habían decaído, Hasta que yo, Débora, me levanté, Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, Los jefes de Israel, Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo had a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, Los que presidís en juicio, Y vosotros los que viajáis, Hablad. Lejos del ruido de los arqueros, En los abrevaderos, Allí repetirán los triunfos de Jehová, Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, En tona cántico. Levántate, Barak, Y lleva tus cautivos, Hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él, En contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, En pos de ti, Benjamín, Entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, Y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galahad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar, Y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, Y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, En Taanac, Junto a las aguas de Meguido, Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sizón, El antiguo torrente, El torrente de Sizón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, Por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, Dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, Porque no vinieron al socorro de Jehová, Al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, Mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, Y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, Y su diestra al mazo de trabajadores, Y golpeó a Císara, Hirió su cabeza, Y le oradó, Y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, Allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana, Y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, Y aún ella se respondía a sí misma, ¿No han hallado botín, Y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, Las vestiduras de colores para Císara, Las vestiduras bordadas de colores, La ropa de color bordada de ambos lados, Para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, Oh Jehová, Mas los que te aman, Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años. Capítulo 6 Los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová, Y Jehová los entregó en mano de Madian Por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, Por causa de los madianitas, Se hicieron cuevas en los montes, Y cavernas, Y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, Subían los madianitas y amalecitas, Y los hijos del oriente contra ellos, Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, Destruían los frutos de la tierra, Hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, Y venían con sus tiendas en grande multitud, Como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera Por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, A causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, El cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, Y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, Y de mano de todos los que os afligieron, A los cuales eché de delante de vosotros, Y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, En cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, La cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Jereón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, Varón esforzado y valiente. Y Jereón le respondió, Ah, Señor mío, Si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado, Diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, Me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito Y panes sin levadura de una hefa de harina Y puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña, El cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo, Ah, señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová Y lo llamó Jehová Salom, El cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro delato de tu padre, El segundo toro de siete años, Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios En la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera Que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos E hizo como Jehová le dijo, Más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre Y por los hombres de la ciudad, Lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, He aquí que el altar de Baal estaba derribado Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto Sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, Porque ha derribado el altar de Baal, Y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, Que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo Con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, Esto es, contienda Baal contra él, Por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas, Y los del oriente, Se juntaron a una, Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, Y cuando éste tocó el cuerno, Los avieceritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, A Zabulón y a Neftalí, Los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, Como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, Quedando seca toda la otra tierra, Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, Como lo has dicho. Y aconteció así, Pues cuando se levantó de mañana, Exprimió el vellón y sacó de él el rocío, Un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí, Si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, Y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, Y en toda la tierra hubo rocío. Música Gracias por ver el video.